¿Qué tal amigos? Espero que les guste esta nueva entrega de Un Rato Pie y Un Rato Andando en el Centro de Silabo. En esta ocasión, un pequeño recorrido por el Parque Central del Centro Histórico de Silabo. ¡Galudos! 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 y y y y y y y Amigos, y cómo les parece este hermoso atrio de la parroquia de Santiago Posto. Muy hermoso, ¿verdad? Contemplenlo. Está lleno de paz. No se sabe. No se sabe. Pues yo pensaba que aquí adentro, no se sabe. Ya llegando al final, les agradezco, que estén todavía acompañando. Si les gustó, diré, por favor, regálenme un like y suscríbanse a este canal. Hasta luego.